Miércoles 2 de abril, 10 y 18 de la noche en toda Venezuela, 10 y 48 de la noche en la ciudad de Miami, la ciudad de la voz libre de los venezolanos para el resto del mundo. Señores, esto es Punto de Resistencia. Punto de Resistencia. Punto de Resistencia. Gracias por ver el video. 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 ¿Están ustedes del lado de la sociedad civil? ¿Están ustedes del lado de las madres de familia que no consiguen alimentos para darle de comer a sus hijos? ¿Están ustedes del lado de los enfermos de los hospitales cuyas diálisis se postergan por faltas de insumos irresponsablemente por parte del gobierno? ¿Están ustedes del lado de los profesores universitarios o docentes de primaria o de cualquier grado educacional del país? ¿Están ustedes del lado de los estudiantes? ¿Están ustedes del lado de los médicos? ¿Están ustedes del lado de los médicos? Pero es una profesión que cuando te regala cosas para sentirte orgulloso y las ejerces de la manera adecuada. Te quedan para toda la vida y se las cuentas a tus hijos y a tus nietos y repentinamente tienes eso que llaman una historia de vida que contar. Carl Bernstein y Bob Woodward fueron dos periodistas que se dedicaron a realizar o a la tarea de investigar una llamada telefónica que se recibió sobre una intromisión en unas habitaciones en un hotel que se llamaba el Hotel Watergate. El Hotel Watergate está en Washington DC y en ese hotel se estaba celebrando la Conferencia Nacional del Partido Demócrata para el periodo presidencial de 1972. El 17 de junio una gente que estaba enfrente del Hotel Watergate vio que había unos ladrones en unas habitaciones y llamó e hizo una denuncia. Eso comenzó siendo investigado por unos policías repentinamente los policías desaparecieron de la zona y le llega una información a Bob Woodward y Carl Bernstein diciéndole, mire compadre, aquí pasó algo. En este hotel le llega la información. Bernstein y Woodward se dedican a investigar lo que sucedió esa noche y descubren gracias a un informante que en el periodismo se llama Fuente al que ellos le pusieron garganta profunda una serie de irregularidades como por ejemplo la intervención de los teléfonos para ver que se hablaba la tapadera del partido demócrata la tapadera del partido demócrata que estaba en el poder y todo eso se fue desarrollando bajo una presión tremenda de la presidencia de los Estados Unidos presidencia que estaba en poder de Richard Nixon pero estos periodistas fieles a su vida a su trabajo a su ética siguieron adelante los amenazaron de muerte llamaban todos los días al periódico para decir que los tenían que votar cuando se presentó la información por primera vez inclusive se dijo que iban a ser demandados en el Washington Post y en el New York Times por unas cantidades que en aquellos momentos eran pero impresionantes pero Bernstein y Woodward fieles a su capacidad periodística siguieron adelante y cuando el caso de investigación se terminó de formar y se presentaron las pruebas Bernstein y Woodward sin un arma sin una mentira sin una tapadera simplemente mostrando los hechos que estaban sucediendo le terminaron pasando la factura al presidente Richard Nixon quien el 9 de octubre de 1974 de 1974 el 9 de agosto perdón de 1974 en cadena nacional de radio y televisión renunció a la presidencia de los Estados Unidos es decir dos periodistas que creían en lo que ellos sentían en lo que ellos hacían en lo que ellos profesaban siguiendo informaciones de fuentes y buscando siempre el centro de lo que estaba pasando sacaron de la presidencia de la república del país más fuerte del mundo a el presidente de los Estados Unidos yo tuve la oportunidad de conocer a Bob Woodward en la cadena CNN en Atlanta debo reconocer que cuando le di la mano era un pichón de comunicador social que había ido a Atlanta y lo tropecé por casualidad en un pasillo haciendo el tour de CNN pues yo quería conocer CNN y cuando él me vio que yo le di la mano él me dijo y usted sabe quien soy yo y yo le dije no solamente si es quien es usted sino que lo admiro y usted es un ejemplo porque aunque yo cubro el deporte yo quisiera en todas mis facetas como comunicador social tener la interesa que tuvo usted para a pesar de la presión de un gobierno tan poderoso como el de los Estados Unidos seguir ahí hasta llegar a donde tenía que llegar lo mejor del cuento es que Woodward era demócrata igual que Nixon la verdad es que le importó poco y al final salió de él yo le di la mano a Woodward tuve la oportunidad de leer su libro Todos los hombres del presidente que después se convirtió en una película que ganó un premio Oscar porque tanto la investigación como la película fueron como lo que se vivió en la prensa fueron fantásticos eso demuestra algunas cosas interesantes la primera es que en este país en donde nosotros habitamos en este momento la libertad de informar es plena y no hay presión posible que se coloque sobre esa libertad para uno decir lo que siente lo que cree y lo que considera que es el lado correcto de la historia como se ha llamado todo esto lo segundo es que nosotros no tenemos por qué tomar presiones de partidos ni de personajes políticos en Venezuela porque si algo dejó claro DTV en sus programas y sus anclas es que la denuncia era contra un solo personaje aquí en ningún momento se denunció a la mesa de la unidad democrática aquí en ningún momento se denunció a Tomás Guanipa y aquí en ningún momento se trató de fracturar una unidad en la que sí se sabe que existen dos vertientes que las dos quieren llegar al mismo sitio que salir de Maduro pero que está en dos vertientes muy claras una que cree en la calle como la solución que en mi opinión particular es la correcta y otra que cree que dialogando con el gobierno va a solucionar en el problema y yo les voy a repetir el por qué yo creo que esa vertiente está equivocada el 11 de abril Chávez regresó el día 13 se sentó con un crucifijo en Miraflores y dijo que venga todo el mundo a conversar mañana el 16 ya teníamos gente presa terrenos expropiados gente que se tuvo que salir corriendo de Venezuela muertos desaparecidos y una promesa rota después cuando perdió aquella famosa aquel famoso referendo para la ley habilitante dijo que vengan todos los sectores a conversar para construir una nueva Venezuela después de que había dicho que era una victoria de mierda y que terminó clavándonos todos así es los artículos que se rechazaron y a eso es a lo que voy y a eso es a lo que voy mi querido Augusto al final no solamente no respetó el diálogo sino que además todo lo que nos metieron en la ley habilitante que inclusive los mismos seguidores del PSV rechazaron nos lo terminaron cobrando en estos últimos seis años Nicolás Maduro está contra las cuerdas y cuando está contra las cuerdas habla de diálogo pero como está contra las cuerdas no puede quedarse en el discurso de diálogo sino que tiene que ver cómo apaga lo que sucede en Venezuela y entonces mientras habla de diálogo le dice a los de la mesa de la unidad que son unos tipos satánicos le dice a los que no piensan como él que hoy son mayoría porque la desaprobación de este régimen va campeando cerca del 70% le dice que son unos estúpidos escuálidos y mentirosos fascistas y chukis entre otras cosas dice que vengan a hablar pero sobre las condiciones que él quiera y dice que él no se va a sentar a hablar con golpistas derechistas y fascistas entonces ¿cuál es la posibilidad de diálogo? ninguna entonces a la gente que piensa de esa manera desafortunadamente yo como venezolano no la puedo apoyar hey no estoy diciendo que su trabajo sea malo no estoy diciendo que su trabajo sea incorrecto lo que estoy diciendo es que ellos no pueden asumir la vocería de un movimiento que en la calle está tratando de salir del presidente de salir de que salgan de la cárcel los presos políticos y de que se logre una nueva Venezuela de inclusión en la que todos estamos juntos para eso para yo decir eso no necesito ni que Tomás Guanipa ni que nadie me digan lo que tengo que decir como dijo Juan Carlos no necesito que un partido político me diga la agenda del día porque no me interesa porque yo no tengo una agenda yo tengo un deseo de informar yo tengo un compromiso con el que está detrás de esta cámara junto a mi compañero Augusto Navarro de gente que por más de 100 y 200 y hasta 300 mil personas que se han conectado en una noche y que estamos hablando de hogares de familias no solamente estamos hablando de personas están allí trasnochándose para tratar de escuchar qué pasa en Venezuela y tratar de hacer un análisis crítico de lo que sucede en el país país en el que por cierto Tomás Guanipa parece que no viviera o parece que durante 15 años se ha dedicado a una maravillosa labor social descuidando la parte política probablemente sea así entonces que yo tengo o no tengo derecho para hablar ningún vocero de un partido político me tiene que dar permiso a mí para hablar de Venezuela uno dos que yo tengo derecho o no de apoyar una de las iniciativas de la oposición tampoco nadie me tiene que decir a mí a quién tengo que apoyar porque yo tengo familia en Venezuela que se está muriendo de hambre que está haciendo cola que tiene inseguridad que tiene problemas con los servicios de salud y que también quiere una salida y si mi sobrino baja todas las noches a Santa Fe a fajarse como los buenos a recibir perdigones y piedras y bombas y desde su teléfono celular pone mi programa para que de alguna manera los muchachos que están allí se sientan apoyados yo tengo derecho a apoyarlo a él porque yo me siento orgulloso de tener un sobrino como él que está luchando por una nueva Venezuela y que entendió que el diálogo siempre será la solución pero no con alguien que de antemano no quiere dialogar por último y para cerrar esta primera parte del programa les voy a leer dos párrafos pequeños de una canción que en el año 69 se convirtió en una tendencia de lo que en este país se llamó el movimiento hippie que no era más que un movimiento que buscaba la libertad bob dylan muchacho de origen judío se encargó de hacer una canción que se llamaba los tiempos están cambiando y en esta suerte de traducción libre les voy a decir dos pequeños párrafos de la canción para que ustedes entiendan lo que se siente hoy en todos y cada uno de los luchadores de la calle de venezuela vengan senadores y congresistas por favor escuchen el llamado no se paren en la puerta ni bloqueen el pasillo porque el que salga herido de la estampida será el que se quede parado allí porque hay una batalla en la calle y la gente está llena de rabia así que abran las ventanas rompan las paredes porque los tiempos están cambiando y en otro llamado Dylan le dice vengan madres y padres de toda la tierra no critiquen lo que no pueden entender sus hijos y sus hijas están por encima de su comando su camino viejo se ha envejecido de manera dramática así que salganse del camino nuevo si no pueden ayudar porque los tiempos están cambiando los tiempos de los políticos tradicionales que creían que con un dedo iban a dominar a todos los estamentos de un país se terminaron Venezuela es otra y si ustedes amigos políticos no pueden dar una mano mejor apartense porque los tiempos están cambiando esto es punto de resistencia un minuto de pausa y regresamos en breve aprovechó esta oportunidad para enviar un saludo a todos aquellos que nos puedan ver y nos van a escuchar a través de este medio de comunicación basta de males basta de violencia conéctate con nosotros y mantente informado ingresa a www.dtvoficial.com twitter arroba dtv-oficial facebook facebook.com slash dtv oficial youtube youtube youtube.com slash dtv oficial somos dtv bien de vuelta en punto de resistencia hoy como les decía un día noticioso por acá allí no nos colocaban no se hagan eco de los mensajes de odio que les mandan el dúo dinámico pero es bueno educar porque opinar por opinar es muy fácil sin embargo opinar después de investigar es lo difícil hoy nuestro canal a través de su cuenta de twitter se hacía eco de una situación que ocurría en globovisión y es que la periodista Madeline Palmar tuiteaba lo siguiente lo voy a leer textual de su cuenta de twitter nuestro compañero reymi chávez renunció en vivo durante la presentación de noticias seguridad lo quiere sacar empujones y producción se niega seguridad luego una hora después coloca seguridad sacó empujones a reymi chávez de las instalaciones de globovisión no lo dejan ni siquiera sacar su vehículo le dijeron envía tu carta por email pues nosotros vamos a mostrarles el video ese no era el video ese lo vamos a colocar ahorita ese lo vamos a colocar después que es la reflexión de juan carlos vamos a colocar primero el de reymi chávez que inclusive es más corto ok ahora si estamos nuevamente en el aire con otra ronda informativa de noticias globovisión la cual particularmente para este servidor reiniciar el verse será la última pues hasta que este día trabajo en esta planta televisiva por razones ajenas a mi voluntad y diferencias de criterio comenzamos con las notas el ministro bien ahí está sencillo no lo inventamos directo lo cortaron lo creamos lo cortaron y lo sacaron y vamos a comunicarnos con él no hoy porque hoy va a ser un día o hubiera sido un día muy fuerte para él pero si vamos a tratar de tenerlo mañana en el programa para todos ustedes por otro lado les hablaba de la reflexión de juan carlos fernández del día de hoy vamos a colocar el video para después dedicarnos a los tuiteros que ya empiezan a llegar muchos mensajes y en la segunda hora de punto resistencia vamos con las llamadas telefónicas hoy quiero referirme a una conversación o una entrevista que tuvo el secretario general de primera justicia mi buen amigo Tomás Juanipa Tomás Juanipa con los periodistas Roberto Yusti y Fausto Masó en ese programa de hoy en la mañana en Radio Caracas Radio Tomás atacó a esta estación y a todos los que aquí trabajamos el día de ayer en el programa de César Miguel Rondón Julio Borges atacó a esta estación y a todos los que aquí trabajamos acusándonos a los trabajadores de ser los megáfonos de alguien y acusando a la empresa de servir a intereses subalternos yo quiero aclarar un par de cosas yo que tengo 15 años haciendo dos programas y hoy tengo tres programas y un noticiero todos los días de esa raya de ese límite acá en 15 años jamás el dueño de un medio de comunicación la ha atravesado para intentar imponerme a mí ni a ningún periodista serio que yo conozca una línea de acción ni una línea editorial claro quien habla no conoce este oficio lo desconoce absolutamente y lo ve desde la hegemonía de la política que sea de gobierno o sea de oposición quiere imponerse nosotros en DTV independientemente de los propietarios que es la planta la planta tendrá su línea editorial es la planta y lo hará en sus noticiarios lo hará en sus editoriales pero los periodistas de este canal ninguno es subalterno a la opinión de nadie los periodistas en DTV trabajamos de acuerdo a nuestra conciencia y este servidor que tiene 5 meses en DTV pero tiene 15 años entrevistando en los medios de comunicación no va a ser a esta altura de mi vida donde yo voy a permitir que alguien me bozalee o ponga en mi boca las palabras que yo no soy o que yo no tengo disposición de decir pero quiero decirle una cosa a Tomás Guanipa lo que ha dicho en el estudio donde trabaja mi compañera Patricia Poleo es absolutamente responsabilidad de Patricia Poleo no tiene nada que ver ni con este programa ni tiene que ver con el siguiente programa con el del Pedro y Augusto no tiene que ver con apunto ni con línea de resistencia porque los periodistas acá somos absolutamente independientes Tomás pero hay algo que me preocupa a mi tremendamente si primero justicia gana las elecciones y ustedes llegan a la presidencia de la república van a cerrar DTV ustedes van a actuar igual que Hugo Chávez cuando cerró Radio Caracas Televisión o cuando cerró 33 emisoras de radio porque le molestaba lo que allí se decía Tomás pásame el guión de lo que tú quieres que yo diga pero te aseguro que jamás voy yo ni nadie en este canal a decir lo que tú quieres que diga ni lo que nadie quiere que diga el periodismo Tomás es una profesión absolutamente liberal que tiene protecciones y regulaciones por parte de los estados para permitir que los periodistas tengan absoluta autonomía en su trabajo eso no lo entiendes tú y yo lo comprendo porque tú eres el secretario general de un partido que como todos los partidos venezolanos son partidos verticales estalinistas donde el que manda está arriba y el que está abajo obedece pero en la profesión de periodista eso no funciona así así que yo he dicho y lo repito prometo y ofrezco este programa el de Radio Fe y Alegría y Radio NEC el del Canal 11 del Zulia para promover un debate entre Patricia Poleo y Julio Borges que se digan las verdades y que sea el pueblo quien evalúe pero no nos vengas Tomás a ofender en primer lugar porque no nos ofendes así como dijiste tú que no pierdes un minuto de tu vida atendiendo a Patricia Poleo nosotros no vamos a cambiar quiero decir individualmente nuestra ética profesional y nuestra línea de acción y le guste o no le guste a Primero Justicia le guste o no le guste al PCV le guste o no le guste a Voluntad Popular le guste o no le guste a Acción Democrática nosotros vamos a seguir haciendo el periodismo crítico que es lo único que sabemos hacer periodismo crítico periodismo que cuestiona periodismo que penetra en los intercicios de la realidad para mostrársela a la gente y que la gente pueda hacer su propia su propia conclusión Bárbaro Bárbaro fantástico Juan Carlos yo lo aplaudí al terminar bueno todos yo del control room dije bravo porque porque eso es el periodismo chico esta profesión es una nota y es una nota por muchas cosas pero lo más lindo es que cuando te pones la cabeza en la almohada en la noche y sabes que ayudaste a tu país y sabes que estás del lado correcto de la historia y sabes que le das información a una gente que la necesita y sabes que estás haciendo tu trabajo sin estar pendiente de una agenda o de un guión que te estén transmitiendo chico es la mejor sensación del mundo eso es lo que me permite porque además como le dice Juan Carlos ninguno de los periodistas que elaboramos acá no le vamos a leer el guión a nadie para nada no nos vamos a dejar vos aliar créanos y gracias a Dios y gracias a Dios tenemos una gerencia que hace las cosas como son que nos permite absoluta libertad para nuestro trabajo y que hoy a mí me pareció tan ridículo cuando alguien dijo es que vamos a decir quienes son los dueños o sea yo soy un dueño él es un dueño pero por supuesto usted es un dueño o sea a mí me parece eso es la acusación más ridícula de todas porque eso es vamos a buscar hacer daño no sé por qué ni cómo o vamos a buscar claro porque están pensando en esto como han hecho durante muchos años con los medios de Venezuela cada ladrón busca por su condición claro que dicen vamos a nombrar al dueño para que entonces el gobierno que sabe que este canal está en contra de los dueños le caiga encima al dueño del canal entonces como el dueño se va a sentir amenazado el dueño va a decirle a los periodistas no mira bájale dos no te metas en eso oye ayúdame de TV nació de otra manera y está en otro país y los dueños viven en este país y los dueños trabajan en este país y los dueños tienen a su familia en este país y los dueños tienen el mismo arraigo que tenemos nosotros por Venezuela la quieren con el alma y la quieren ver libre la quieren ver parrandera la quieren ver amistosa y la quieren ver unida como nos gusta a todos comenzamos con los tweets la noche de hoy quiero que sepan que a partir de este momento Guanipa y su combo me dan absolutamente lo mismo si quieren seguir hablando hablen como diría el hombre aquel de de Lepanto que hablen Sancho que mientras hablen las cosas van bien que ladren los perros que ladren los perros Sancho a propósito de lo que Pedro comentó dice un amigo que se llama Justo Libertante hace unos momentos me permito señalar algo hermanitos ojalá nos metamos entre ceja y ceja que no podemos dialogar con esta gente con toda sinceridad que no tienen de verdad lo que quisieran que fácil se la pondríamos no todo el desastre que nos han hecho y entonces nos sentaríamos a dialogar con ellos en el supuesto negado de que realmente quisieran dialogar lo del diálogo tiene que estar descartado de todas todas con esta gente ya bastante nuestros entre comillas representantes se han sentado a dialogar y solo han potenciado a este monstruo que hoy tanto nos está costando quitarnos de encima y en mayúscula que es un grito en esta en la tipografía no al diálogo con esta plaga productora de desgracias esa es la realidad de todos eso es lo que pensamos todos entonces para qué ser ciegos si ahí es donde está como dirían los españoles ya que hablamos de Don Quijote la madre del cordero está ahí bien buenas noches Augusto mira desde el Zulia el bus que quemaron yo me pregunto dónde está el chofer se quemó o quemó él el autobús bueno lo del Zulia tenemos información no hemos podido corroborarlo pero oficialmente se dice que fue como todo un montaje del gobierno claro no un montaje quiero decir que no sucedió sucedió por supuesto pero que fue montado por el gobierno para inculpar a Belintrejo porque recuerden que hay que inculpar a todos los alcaldes y gobernadores de oposición de algo para irselo sacando de encima también nos coloca muchachos activados como ustedes como todas las noches saludos desde Maracay hoy hubo mucho movimiento de aviones y helicópteros en Aragua Alfredo Aparicio dice señores Pedro García y Augusto Navarro me dirijo a ustedes para solicitar su colaboración a que nos ayuden a organizar nuestra resistencia pacífica a efecto de que las protestas sean más efectivas a todos los organizadores de las distintas formas de protesta en el país nos organizaremos para coordinar y difundir la mayor cantidad de personas posibles propongo que las diferentes comunidades organicen su protesta tratando de que sea al mismo tiempo en las diferentes partes del país y a través de su canal nos dieran las directrices a fin de hacerlas más eficaces de antemano muchas gracias yo te voy a contestar algo con mucho respeto Alfredo yo no soy organizador de protestas yo soy periodista o sea hay gente que está organizando la protesta y ellos son los estudiantes esto es un movimiento de estudiantes del cual yo ni lidero ni soy parte de él yo soy un periodista entonces te lo dejo claro mi querido Alfredo porque lo que vas a tener en DTV es que cuando los estudiantes nos manden la información para decirnos a qué hora en qué lugar dónde es cuáles son los recorridos cómo se va a hacer la protesta nosotros vamos a hacer llegar ese mensaje y está en ustedes organizar la protesta y buscar la manera de organizar la protesta además no es nada complicado organizar la protesta es llamar a los vecinos y cuadrar con ellos tenemos una llamada vamos a hacer una excepción porque es algo delicado situación en Santa Rosa y tenemos a Maggi Sánchez en línea Maggi buenas noches hola Maggi buenas noches bienvenida cuéntanos qué sucede hola bueno están llegó de pronto como tres mil camioneros de una convicción de la policía y 30 policías y la gente empezó a bajar y a casterolear estaban buscando como alguien entraron dentro de la residencia y nos tiraron bombas en la trimona ok esto sucedió en Santa Rosa de Lima estás en Santa Rosa de Lima en la residencia de Arlanza oh ok claro cuál es la situación en este momento ya sucedió o sea sucedió esto supongo que hace minutos sigue los efectivos de la policía nacional bolivariana allí alrededor de la zona bueno exactamente pero o sea los que tiraron la bomba pues son unos casi asfixiados claro creo que la perdí ya creo que están dando las vueltas ya se fueron ah están dando las vueltas y ya se fueron bueno oye muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y a los vecinos de Santa Rosa de Lima pues información de primera mano una vecina de allí Maggi Sánchez que nos coloca o que nos expresa lo que estuvo sucediendo allí hay que tener cuidado hay que resguardar si sabemos que evidentemente estos jampones de la policía nacional bolivariana comandados por el bigotón no les importa nada con tal de cumplirle a su jefe y cometen actos vandálicos como el de comenzar a lanzar bombas a los edificios adentro de las casas a las ventanas sin importarle si hay niños ancianos o animalitos o lo que sea que haya pues al final todo es para congraciarse con el dictador gracias Maggi aquí tengo un tweet que confirma lo de Maggi de Bisleni Molero que dice en Santa Rosa de Lima 10 y 40 tratando de entrar al edificio Arlanza en la calle C precisamente y se ve un piquete de 10, 12 policías allí Nora Llanes gracias por ser los oídos los ojos y la voz de los que estamos en Venezuela e informar lo que ocurre y Giovanni Tova pregunta que qué opinamos de la entrevista de Mayela León directora de Globovisión a CNN justificando la salida de Reimi Chávez con todo respeto yo no vi la entrevista de Mayela León no sé qué decir he leído cosas desagradables de Mayela León a quien consideraba una periodista muy seria tendría que enterarme bien les prometo que lo voy a leer que lo voy a buscar y que lo voy a investigar y que mañana ofreceré mi opinión porque Adunia Calcedilla nuestra amiga de todas las noches también me coloca que me dice qué pena Mayela León más pudo un cargo que su dignidad de periodista lo siento por ella es que hay gente que como decíamos el programa de ayer hay quien trabaja para su bolsillo y hay quien trabaja por una causa es que no lo sé o sea vamos a esperar a ver no lo digo en general pero es cierto es cierto mira estudiante en las tapias en Mérida herido quemarropa por perdigones nos lo coloca Nieto Mayor de Mejía el muchacho se llama Luigi Romano vamos a ver si tenemos más información de Luigi en cualquier momento miren amigos después de que caiga este gobierno tienen que venir al sur y dar una charla en la Plaza de la República a mí me encantaría bueno ustedes creo que se han dado cuenta de que me gusta hablar Donald Mustaine que nos escribe toda la noche dice panitas Julio Borges y su combo simplemente están molestos porque se les cayó la careta entre el pueblo probablemente sea así Marco Urquiola buenas noches amigos gracias por venir y darnos esta ventana el sonido está muy bajito ya le hemos pasado el dato a los muchachos de audio y Marco gracias a ti por enviarnos este mensaje al igual que a Mariela Hidalgo que dice Augusto y Pedro los quiero mucho más con lo que acaban de manifestar que les salió del corazón porque cuando uno trabaja para Venezuela desafortunadamente uno no le puede y yo les voy a contar algo que les va a causar muchas gracias cuando yo empecé con mi labor de narrador y comentarista deportivo Carlos Alberto Hidalgo mi maestro mi padre en este negocio me dijo Pedro te tienes que arrancar el corazón y yo le decía ¿cómo es eso Carlos? me dice no puedes mostrar emoción la gente tiene que sentirse informada y tiene que sentirse que hay un tipo ahí ecuánime y fuerte con lo que está pasando entonces yo le digo ah ok me parece muy bien y así fue al principio de mi carrera no me tocaba transmitir nada que involucrara a ninguna selección de Venezuela de ningún deporte y entonces hacía las grandes ligas hacía las series mundiales los juegos olímpicos en donde Venezuela no le iba muy bien entonces no había mucho problema y lo hice sin problema hasta que llegué al año 98 a los juegos centroamericanos de Maracaibo de los que me tocó participar con el equipo de Meridiano Televisión y estoy en una carrera de 1500 metros que me toca narrar en el estadio Pachancho Romero de Maracaibo y hay un venezolanito flaquito un muchacho en juto que se llama Germán Beltrán y Germán Beltrán va contra un mexicano que me dice no me acuerdo si era William Wyck o Phillips que era el comentarista que era el que sabía o Mijail Rodríguez alguno de ellos que sabía de esto que el mexicano estaba entre los cinco mejores del mundo y era el favorito a ganarse la medalla de oro después había un cubano había lo cierto es que Germán Beltrán salió detrás del mexicanito y a mí me tocó narrar mi carrera porque yo era el narrador y yo la iba llevando poco a poco pues 1500 metros son cuatro vueltas a la cosa aquella eso tarda un montón lo cierto es que cuando vienen a la última vuelta solamente quedan con chance Germán Beltrán de Venezuela y el mexicanito y en la recta de enfrente yo me doy cuenta que el viento les pegaba de frente entonces Beltrán en todas las vueltas dejaba que el mexicano lo pasara en la recta de enfrente y él se le ponía atrás pegadito claro el mexicano se desgastaba con la brisa de frente que esa brisa de Maracaibo es muy dura y en la recta final el venezolanito pasaba al mexicano y aprovechaba la brisa a favor y le sacaba un poquito de ventaja cuando llegaron a la última curva Germán Beltrán venía adelante con chance de ganarse una medalla de oro y el Pachencho Romero que estaba lleno explotó y a alguien en el Pachencho Romero que jamás supe quién fue le dio por poner mi narración en los parlantes entonces se podrán imaginar mi emoción cuando un venezolano viene adelante en la recta final rumbo a una a una medalla de oro y que cuando yo hablo me escucho en el eco en el estadio que está en una escandalera tremenda y les cuento que ese día me olvidé de todo lo que me dijo mi maestro Carlos Alberto Hidalgo porque era Venezuela y cuando entró en la recta final lo narré o a unos muchachos que venían corriendo en una carrera de 1500 metros como si fuera una carrera de caballo dije entran en la recta final y Germán Beltrán de Venezuela y me emocioné pero me di cuenta que mientras más me emocionaba la gente más reaccionaba y gritaba y aplaudía y Germán Beltrán se ganó la medalla de oro y cuando pasan la raya y Germán Beltrán se gana la medalla de oro muchacho de Mérida por cierto a propósito un gocho valiente que se ganó el oro yo lloré al aire era Venezuela era mi país que se había ganado una medalla de oro entonces yo desde ese día entendí que cuando se trata de Venezuela yo no puedo quitar el corazón no puedo no puedo es más grande que yo y esto de punto de resistencia es eso es poner el corazón el profesionalismo y la razón y el trabajo y las ganas y todo por Venezuela que lindo el diálogo de Maduro no es más que una pantalla de humo internacional y otra promesa que se lleva el viento todo lo coloca David Ferreiro y es tan así que escribió una columna en el New York Times pero le niega pidiendo cacao pero le niega el papel a los periódicos venezolanos pidiendo cacao como decía mi madre cuando yo estaba adolescente o sea tú eres luz de la calle y oscuridad de la casa bueno pero es que siempre han sido así a lo largo de 15 años cuidado le importa muy poco a Venezuela al presidente Maduro y a toda su cuerda de corruptos y ladrones muy poco le importa a Venezuela entonces sobre esto no quería colocar un video tenemos un video Gio el número 3 que Maduro escribe en Nueva York porque entonces ya vemos como el presidente si puede escribir en un diario ¿por qué no escribe en el nacional? ah porque el nacional sale con dos hojitas porque él le negó el papel claro ¿por qué no escriben el correo del caroní? bueno porque ¿por qué no escriben en primera hora que dejó de circular? correcto eso era lo que te iba a decir ¿por qué Maduro? vamos a ver el video a través de una columna publicada en el New York Times el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a la paz en Venezuela en el texto titulado un llamado a la paz Maduro pide al pueblo estadounidense no sancionar a Venezuela el mandatario acusa a quienes llevan adelante las protestas en su contra desde hace dos meses de tener como solo objetivo el derrecoamiento inconstitucional del gobierno elegido democráticamente las recientes protestas en Venezuela han llamado la atención de la comunidad internacional gran parte de la cobertura de los medios de comunicación internacional ha distorsionado según el presidente Maduro la realidad de mi país y los hechos de actualidad Maduro pide al pueblo estadounidense que llame al congreso del país advirtiendo que estas medidas afectarían a los sectores más pobres de la nación sudamericana Maduro Maduro le pide a los Estados Unidos que no lo sancionen que no sancione a Venezuela esto es Pedro como cuando yo era chamo me portaba mal o hacía algo malo me citaban al representante y yo llegaba con la citación en el bolsillo y le decía a mi mamá te tengo algo pero no me castigues claro ah bueno que hiciste o sea que mala nota que hiciste hijo pero por favor no me quites el Atari o el Nintendo pero que hiciste bueno me citaron al representante ay carajito que hiciste bueno así está Maduro por favor no me castiguen ay pero que hiciste Maduro para que te castiguen que hiciste lo que tu hiciste si es de sanción hermano mataste estudiantes mataste pueblo estas matando de hambre a la gente estas matando al país a ti si hay que castigarte Maduro absolutamente y no quitándote el Nintendo precisamente quizás porque juega Nintendo duerme bien puede ser puede ser esta tuahico me quedé dice y yo me pregunto y las imágenes de lo sucedido ayer en la asamblea nacional lo que ha ocurrido todo este tiempo tampoco les ha llegado ah bueno eso lo preguntan me imagino que por por la gente de Globovisión pues parece que Mayeran León en la entrevista dijo no es que las imágenes de Maracaibo no me han llegado me imagino que irán en burro este o el cartero aguarmacho cuánto tardaremos sin comida en este país estos dictadores se hicieron una barricada ellos mismos desde hace 15 años y Piolo Canaguay dice Maduro le pide cacao a los Estados Unidos suena mejor pues valga entonces el término Maduro obviamente le pide cacao a los Estados Unidos si es un culilludo señores tenganlo claro el culillo es más grande que él ese señor está en Miraflores y lo que hace es dar vueltas en una oficina porque no los dicen gente que está ahí mañana que vas a sebotar todo el personal que está ahí si la gente se burla de ti todos los días Nicolás la gente se burla porque no sabes qué hacer tienes loca una pared que le estás dando golpes todos los días al escritorio cada media hora suenan los golpes que se oyen afuera empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y lo que haces es mirar para los lados a ver si alguien te viene a matar y a tu barro no vuelte hacia arriba así buscando el pajarito no probablemente esté dando vueltas a veces le aparece un pajarito pero hey la oficina es cerrada en todas las puertas no tiene ventana no puede entrar el pajarito anda sal para los jardines pero por qué no sales para los jardines porque tienes miedo porque se lo dices a la gente que tienes miedo Nicolás todo lo que tú haces nos lo dicen eso es lo más triste que tu enemigo tu verdadero enemigo que tú hablas de golpe y de tal está al ladito tuyo y te late mira ahí al ladito él es su peor enemigo bueno aparte él se sabotea el viernes se prepara una mega marcha en Caracas en apoyo a Leopoldo López 45 días de presidio le toca que lo dejen libre en la ley pero ya el lunes decretaron que no hay tribunales eso me dijeron sí bueno seguramente vamos a ver qué sucede nosotros esperamos que en verdad le den la libertad a Leopoldo López porque en sí abogamos mucho porque ese señor valientemente se fue a pelear con su pueblo a la calle y le inventaron terrorismo acaparamiento se robó las barajitas del álbum del mundial de fútbol le metieron cualquier cantidad de crímenes hasta le robó el tetero al niño Jesús bueno entonces ahí lo tienen preso injustamente como a Ceballos como a Escarano como quieren hacer con nuestra valiente María Corina Machado que está dando muy bien la cara que está dejando bien en alto como siempre el rol de la mujer en Venezuela hoy le fue maravilloso en la sección de política internacional de la embajada de la asamblea de Brasil que tenía unos tarifados allá en Brasil comunistas que se pusieron a poner pancartas que fuera María Corina Victoria Díaz Julio Borges no tiene las bolas entre mujeres entre mujeres que lo digan es aún más humillante Julio Borges no tiene las bolas para enfrentar a Patricia Poleo está clarísimo que a ella le sobra lo que a él le falta la mujer venezolana ha tomado y ha asumido un protagonismo maravilloso en esta lucha Centro Polit Darwin Cuello en horas de la tarde en la avenida Las Pilas cerca del centro clínico San Cristóbal se encontraba toda una caravana militar y Elsa dice no soy periodista pero creo que hacer periodismo es decir lo que está pasando no lo que te dicen que pasa muy bien Elsa no eres periodista pero estás clara y Pati Gersi nos coloca esto van a tener que hacer pero una caravana por toda Venezuela porque una chica nos tuiteaba que teníamos que ir a dar el mensaje a la plaza de Maracaibo es una caravana por toda Venezuela ojalá haremos la caravana vamos a recorrer nuestro país que es bien sabroso recogerlo para ir más bello el mundo llevándole el mensaje a todos ustedes y acompañándolos y escuchándolos ojalá algún día alguna cámara se quede encendida y grabe las conversaciones de nosotros afuera de los viajes por Venezuela el otro día nos pusimos a hablar de Choroní después como hablamos de Choroní un día hablamos de Bahía de Cata el otro día otro día nos pusimos a hablar de Maracaibo otro día nos pusimos a hablar de Playa Colorado otro día nos pusimos a hablar de Ciudad Bolívar otro día nos pusimos a hablar de Apure al final del cuento siempre estamos tocando algún punto de Venezuela por cierto que hoy en el metro el pueblo se alzó armó una protesta tremenda y los chavistas se quedaron calladitos pero calladitos nadie dijo nada tenemos ese video yo lo voy a dar chance allí para que no me corres y me abor que es el número 6 es el pueblo molesto en el metro y vamos a colocar este video para los que no tuvieron oportunidad de ver lo que pasaba en el metro el día de hoy usted me avisa señor Gio así es mientras tanto buenas noches muchachos nuevamente viéndolos desde el 23 de enero se les aprecia y desde acá un abrazo y valga el abrazo desde acá para ti y para todos tus vecinos del 23 de enero mucho cariño para ustedes Andres 10, 12, 15 vamos a ver el video relo eso es lo que pasa eso es lo que pasa eso es lo que pasa coñetá ella se cree ella se cree los presos nos vamos a ver mierda mira, mira vamos a empezar con algo muy simple tú estás aquí conversando y aquí somos de la oposición no te estamos caídos de golpe si fuera al revés ya nos hubieran caído a nosotros encima nos hubieran metido todo así que no hable nosotros te dejamos hablar nosotros te dejamos hablar y no te hacemos nada sin que insultarnos les hacen todo lo contrario nosotros, ¿qué es? nosotros, ¿qué es? casi hormones que todo que todo que todo es pura es pura fuerte es puramente vivir aquí espel ко всем a todos si usted evita que es el 않을 sin eso es un amig receptor ¡Aaah! ¡Pueblo a la calle reclama sus derechos! ¡Pueblo a la calle reclama sus derechos! ¡Pueblo es la voz de Dios! Así es. ¡No se les olvide! Toda una valiente dama y tremenda diputada. Eso es lo que les duele a los del gobierno. Con referencia a María Corina Machado, a quien siempre ocupamos. Porque hoy se intentó decir que también la teníamos agarrada con María Corina Machado. Cosa que es totalmente falso. Le damos cobertura cada vez que podemos. Tiene una agenda complicadísima y la perseguimos. Intentamos tener sus declaraciones. Porque siempre Pedro y yo decimos que es una mujer que reivindica la lucha. Y el coraje que tienen las mujeres venezolanas. Mira. Aquellas que son madre y padre a la vez. Aquellas que sacan familias adelante. Y aquellas que pelean por un país con los pantalones bien puestos como María Corina. Así es. Así es. Mira, las mujeres venezolanas son tan maravillosas y tan espectaculares. Que tienen la dulzura y el sentimiento materno de las mujeres de antaño. Pero además tienen la capacidad de modernidad y sofisticación de la mujer moderna. Y no contento con eso. Además tienen la sexualidad de la mujer arrabalera. Y tienen la clase de la mujer que así la tiene. La mujer venezolana es un compendio de cosas maravillosas. Y nosotros nos tenemos que sentir absolutamente afortunados como hombres de Venezuela. De tener a nuestro lado mujeres tan maravillosamente inteligentes, bellas y sexys y perfectas y profesionales como las mujeres venezolanas. Para mí vaya este pequeñísimo pero merecido homenaje a todas ustedes. Gino del Valle. Hermano, un abrazo desde Táchira y gracias por esta ventana al mundo. Gracias. Gracias a ti Gino que siempre estás pendiente con nosotros. Y que de hecho nos ha reportado muchas cosas como aquella vez que hirieron a su amigo en las protestas. Como aquella vez que colocaste nuestra señal al aire para tus compañeros que estaban allí en la barricada que tenían ustedes montada. La gracia siempre es para ustedes. Las cosas se toman de quien venga. Y de verdad que los critican. Es porque saben que ustedes son verdaderos periodistas. Claro, porque a nosotros no nos tarifa nadie. Ni estamos en la nómina de ningún partido político ni nos interesa estarlo. Lástima que la CIA no nos ha terminado de pagar. Eso me tiene mal. Por cierto, en Altamira están creando en la plaza una cosa que se llama Museo de la Paz y el Diálogo. Están poniendo todas las bombas lacrimógenas en el piso de la plaza para que se dé cuenta la cantidad de dinero que han votado este gobierno en bombas lacrimógenas. Y el país completamente descontrolado como lo está en este momento. Otra vez comienza el rumor de Tibisay Lucena. Dice que está muy grave en el signo libanés de Sao Paulo. Algunos esta tarde inclusive ya la dieron por fallecida de esa larga y penosa enfermedad que sufre. Mira, y yo no voy a mencionar mucho para no crear más eco, pero hicieron una rueda de prensa por allí transmitida por Globovisión. Cosa que me pareció curioso además. Bueno, sumando gente a un partido político. Como si estuviéramos en campaña política. Ah, está bien. Me parece curioso porque creo que el papel de los líderes y de los verdaderos opositores en este momento es ponerse del lado de las familias, de las 39 familias que sufren muertos por protestas y de los más de 400 que han muerto por violencia en las calles. Claro. Ponerse del lado del pueblo que tiene que hacer cola para comprar insumos. Ponerse del lado del pueblo que como decía al principio del programa, pues no tiene la calidad de vida que se merece y que son muy trabajadores. El rol del político ahorita es defender a su pueblo y estar a su lado. No estamos en campañas como para estar haciendo ruedas de prensa ahí. Pedro, bienvenido al partido, hermano, súmate. Me parece incoherente, total. Totalmente incoherente. Sí, yo estoy... Sintonía desde punto fijo, mis hermanos. Allá, te insisto. Allá, yo lo bendiga. Ah, un abrazo, un abrazo. A ver, me informan que... Sí, ves, mira, María Alex otra vez, que Tibisay Lucena está en el Sirio libanés con su problema cancerígeno y que está muy, pero muy grave. Bueno, yo la verdad es que como siempre lo digo, mi padre murió de cáncer, es una enfermedad terrible y solo deseo para la señora Tibisay Lucena que Dios tenga, le tenga preparado lo que él considere y que ella no sufra. Pues eso es una enfermedad que hace sufrir mucho y que me hace, a mí de verdad, me hace sentir muy mal cada vez que alguien la sufre. David Ferreiro dice, siempre he pensado que Venezuela es... que un país es una empresa y realmente necesita gerentes, no políticos. Yo estoy de acuerdo contigo, David. Yo siempre lo he pensado de esa manera. Saludos desde El Valle. Ustedes son el mejor canal de televisión. Esto nos coloca Angelina1510. Y tenía una llamada pendiente el día de ayer que vamos a intentar hacerla después del corte. Esto es contigo, Darwin, que nos coloca. En este momento está toda la avenida de Pueblo Nuevo, San Cristóbal militarizada. Ok, y sería bueno tenerlo para comunicarnos con él antes de abrir los teléfonos, para hablar primero con él y después entonces ya a las 12 de la noche, hora de nosotros, abrir los teléfonos. Saquean gandolas de azúcar en Petare. Eso fue el día de hoy. Ay, ay, ay. Y mucho cariño desde Puerto Ordaz. Nos dice Carian, cada vez está más cerca la caída de este régimen resistencia guayana. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La frase es cuando los perros ladran y es porque los se lo peguen y así es. Y así lo hacen ustedes, nos dice Beatriz Orozco. Dígame, mi querido. Bien, vamos a ir a un pequeño corte para preparar la llamada con Darwin porque es importante que ustedes escuchen el testimonio de Darwin. Y los quiero dejar con un video de la tarjeta de alimentación. Nuevamente el gobierno burlándose del pueblo. Te ofrece una tarjeta de alimentación que quieren desmarcarse de la tarjeta de racionamiento de Cuba que te ofrecen premios. Incríbete. Tendrás premios. Cuando tenemos un solo paquete de harina pan por semana, te vamos a dar un premio. Claro. Mire. Mayor desfachatez. Son tan descarados que yo me acabo. Se me acaba de pasar por aquí una canción de Jesús Sevillano. Porque recuerdo que ya yo estaba aquí cuando salió esa promoción en Venezuela, que es aquella famosa canción de a mi negra la quiero y la quiero más que a la cotrica que llevo en el pie. Porque había una tarjeta que hizo Rosales que se llamó La Negra y que era más o menos una tarjeta para comida y ayudas, estatique, algo de eso. Y que era para comprar comida y tal. Y ellos dijeron que esa era la tarjeta de racionamiento cubana que Rosales se le estaba metiendo a la gente. Eso, ahora cuando tú hablaste de la tarjeta me llegó la canción de ese villano así de la nada. Pausa y regresamos en breve. Este martes se dio inicio al registro biométrico de alimentación a través de máquinas cactahuellas para las compras en los supermercados de la red pública. Desde el PDVAL de la parroquia San José de Cotiza, el presidente de este organismo, Iván Gil, manifestó que este registro se efectúa a nivel nacional mediante 156 puntos. Hoy comenzamos con el sistema de registro por medio del cactahueya llamado biométrico, en donde el pueblo venezolano voluntariamente ha salido masivamente a asistir a los 156 puntos a nivel nacional implementados por la misión de alimentación para que el pueblo venezolano sea afiliado de nuestro gran sistema. Por su parte, Jessica Ruiz, viceministra del Sistema Socialista de Alimentación, destacó que el proceso de registro lleva entre dos y tres minutos con la presentación de la cédula de identidad. De igual forma, señaló que se tiene previsto la entrega de la tarjeta de afiliación en un principio para los integrantes de las diversas misiones que lleva a cabo el gobierno nacional. Se pone en práctica en próximos meses la tarjeta de afiliación, una tarjeta que como cualquier redistribución de alimentos la tiene y puede garantizar fidelidad, compromiso, premiaciones con todos los usuarios que quieran de alguna manera registrarse en este proceso. Ruiz insistió que este sistema es completamente distinto al de la llamada tarjeta de racionamiento cubana y que en el caso venezolano se implementa para combatir la escasez, el contrabando de alimentos y el denominado bachaqueo. En la edición de Jock Rammoreno, Héctor Acosta, Noticias 24. Gran Pollo te ofrece lo mejor de la gastronomía venezolana y latinoamericana a los mejores precios. El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaguitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Toral. El primer sentimiento es espacio, el segundo es dolor y el tercero es una terrible, incontenible indignación. ¡Basta la batalla! Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTV guión bajo oficial Facebook Facebook.com Slash DTV oficial YouTube YouTube.com Slash DTV oficial Somos DTV Somos DTV Somos DTV Gracias por ver el video. 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 Nos reportabas una situación en San Cristóbal, ¿no? ¿Perdón? Nos reportabas una situación en San Cristóbal. Me decías que estaba militarizado en una avenida. Sí, claro. Estaba militarizado 100%. 100%. Vaya, qué barbaridad. Sí, señor. Y desde temprano, porque además veía tweets tuyos temprano que decían que había fuerte presencia militar en algunas zonas de San Cristóbal. Bueno, esta mañana había tweets, yo me comuniqué contigo. También es un tweet en el cual está informada. Desde las 7 de la mañana, por volar en el contero San Cristóbal. 80 motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana recorriendo todas las calles de San Cristóbal. Policía nacional de grupos de 10, 15 en cada esquina. Entonces, lo que yo preguntaba a través de Twitter, ¿democracia o terrorismo castocomunista? Porque el gobernador, este de una manera, sale diciendo en televisión de que el tacho no está militarizado. Ok. Y para nadie es un secreto que si lo está haciendo. Exacto. Ahora, Darwin, te hago una pregunta. Me comentabas algo, queríamos hablar contigo, ¿te acuerdas que hablamos de un tema de que tú formaste parte de algo? Bueno, eso sí es pertinente hablarlo acá. Sí, perfecto, perfecto. Darwin fue Guardia Nacional, ¿cierto? Darwin. Sí, sí, claro, por supuesto. Yo estoy teniente de retirada de la Guardia Nacional. Oh, imagínate. Indignado, pues, con la situación que estoy viviendo ahorita en nuestro país. Me duele, me duele, de verdad, porque la Guardia Nacional, indiscutamente de cualquier ideología o de cualquier opinión que tenga, cualquier venezolano, la institución guardia nacional es bella. Pero hoy en día está radicalizada ideológicamente lo que ha hecho de que actúe de una manera no consona, pues, con... Sí, con el llamado, con lo que están llamados a hacer. Lo que te comenté a través de Twitter, cuando yo era subteniente, estoy hablando del año 2007, yo trabajaba en Valencia. Ok. El general, este, el comandante del Core 2, era el general Hernández Perdomo, o sea, lo digo con nombre, con nombre y apellido, no me da miedo. Qué bien. Cuando se trata de Venezuela, o sea, no debemos tener miedo. Nosotros tenemos que luchar por Venezuela, por rescatarla. Así es. Porque se nos está, o sea, han tratado de robarnos, de arrancar la democracia de Venezuela y no van a poder. Ajá. Este, yo era subteniente. En un operativo, como a eso de las 3 y media de la mañana, me encontraba yo con al mando de 15 guardia nacionales, detuvimos dos NPR, dos camiones. Ok. En el primero, iban tres, tres personas, tres hombres, y en el camión que venía detrás, venían cuatro. Cuando nosotros lo paramos, le pedimos documentos, los individuos estaban como muy sospechosos. Le pedimos documentos de los vehículos, los camiones, no presentaban ningún tipo de documento. Cuando nosotros comenzamos a requisarlos, resucitó que los tres de adelante eran guardias nacionales de civil y los de atrás eran seis CPC. Ok. ¿Qué pasa con esto? Inmediatamente yo me comunico con la fiscal ministerio público, le comento, le relato todos los hechos. Entonces, esta señora, de verdad que hoy en día no me acuerdo muy bien del nombre, eso fue en el año 2004, 2005. Ok. Me dice, bueno, ok, muy bien, este teniente, haga el procedimiento, realice el informe y me lo remite a la fiscalía. En el momento que estoy haciendo todo este procedimiento, me entra una llamada al teléfono. O sea, la llamada, o sea, no reconocía el número. Resulta sé que cuando respondo, al otro lado de la línea, era el general Acosta Carles. Ojo, Acosta Carles, el erutón. ¿Qué pasa con Acosta Carles? Este señor me dijo que no me metieran problemas, que dejara ir a esos individuos, que eso ya estaba cuadrado. O sea, que estaba ya arreglado. No me dio más nada. O sea, yo ya le dije, no, este, me dijeron, no puedo, porque esto es un procedimiento y ya partí a la fiscalía del Ministerio Público. Claro. Este señor llegó, me cortó, 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 me cortó. Era la dorcera. Ni se despidió, no dijo nada. A todas estas, me tocó, este, dejar estos individuos, porque... Sí, por supuesto. Y me da la misma orden. Tengo que aclarar algo, que cuando tú estás en una acabe militar, tú sales de allí con una perspectiva, una ideología de lo que es la patria y de lo que es el buen proceder. Tengo que aclarar algo, tú entras a un mar, a un mar de corrupción dentro de la fuerza armada nacional, que para mí es un secreto, pero que siempre, siempre, que está el gobierno actual, siempre lo han solapado, siempre han tapado esa mancha, que está allí y que siempre ha estado allí, mucho antes de que yo entrara a la fuerza armada nacional. Y te digo, está a gusto, esta es la fecha, esta es la fecha, que yo no sé qué pasó con este procedimiento. Esta es la fecha, y te digo, una vez cuando me dieron la instrucción, yo era sosteniente, y bueno, me entendí, yo me dijeron, me tocó dejar ir a los vehículos, pero yo no me dijeron, me fui detrás de ellos, con lo que me dijeron, ¿qué pasa? Estos camiones que eran secuestrados, o que son secuestrados, o sea, no sé, hoy en día, no puedo decirte, no soy dueño de la verdad hoy en día, te digo, fue por... Claro, pero seguramente sucede con mucha más frecuencia hoy en día. ...y llevaban a unos almacenes que estaban en la zona, o estaban en la zona de Valencia. Estos almacenes pertenecían al general Maclet, al general Maclet, no, al señor Maclet, perdón. Ah, a Wally Maclet, claro. No sé si saben, si saben Maclet. Sí, sí, por supuesto. Bueno, el señor que fue detenido, este, en Colombia, por narcotráfico. ¿Qué pasa? Esta misma mercancía de todos esos camiones que eran secuestrados, porque no, o sea, no estoy diciendo que solamente eran los funcionarios, también habían bandas que nosotros mismos y mantelamos en toda la auténtica terremotra del centro. Pero eso, esta mercancía entraba a esos almacenes, y en 15 días tú la conseguías en el centro de Valencia, legal. O sea, era como una pequeña aduana. Imagínate tú, ¿no? Una pequeña aduana, exacto. En 15 días tú lo conseguías en esa mercancía, la conseguía totalmente legal. Claro. Y este señor Maclet le pagaban a la general de Costa Carles con vehículos importados. Si ibas a la buena se conseguía 7 o 8 vehículos importados. Y otra anécdota, cuando yo era alférez en la IFOFAC, había un cadete de 19 años de apellido Maclet, que era el hijo de este señor, y el jefe de la visión académica era general de Costa Carles. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Es que todos los funcionarios que están dentro de la Guardia Nacional son de mal proceder, ni tampoco son corruptos. Hay muchos funcionarios en la Fuerza Nacional que todavía son institucionales y que piensan en el país. Entonces, con respecto a lo que, la información que se ha, que me llama la señorita Patricia Poleo, yo quiero decir, Venezuela, señores, en este momento, no, o sea, no son momentos para, para, este, colocar nuestra mente en problemas de que si son o no son traidores. La historia los tachará, algún día, este, la historia los ubicará. Ahora, ahorita, lo importante es ganar a Venezuela. ¿Y qué es ganar a Venezuela? También ganar a personas que son del otro bando, como dicen por ahí, que no es ningún otro bando, somos venezolanos. Así es. Lo que tenemos un solo, un solo objetivo, que es que Venezuela sea otra vez libre, que sea democrática, en donde nosotros tengamos ese norte, tengamos prosperidad, tengamos una Venezuela bonita, en donde todos seamos hermanos, en donde se olvide eso del tipo de oficialismo, porque cuando nosotros nacemos, nacemos en Venezuela, nos reconoce, nos dan una parte de nacimiento donde aparecemos como venezolanos, no aparecemos venezolanos chavistas y venezolanos opositores, somos un solo pueblo. Que, lamentablemente, desgraciadamente, han, o sea, existen, pues en ese momento, militares, que han vendido su venida, y eso es lo que duele. Claro. Te digo una cosa, aquí, están aquí en San Cristóbal, pasan todo el día, pasando hambre, te lo digo porque, o sea, te lo estoy diciendo con propiedad, pasando hambre, durmiendo donde caigan, en autobuses, hasta en una iglesia cerca, están metiendo esos muchachos a dormir, mientras que los generales, el alto mando, bien grasa, durmiendo con aire acondicionado, bien chévere en su camita, mira que estos muchachos de aquí, ando a trabajo. Entonces, yo digo, ¿dónde está la moral? Yo tengo una cosa, mira, este, Venezuela ahorita es una olla de precios, que día a día se le van metiendo condimentos, se le están metiendo, este, más alto, y cuando explote, va a explotar, es desde el elabón más delgado, desde los sectores populares. Aquí, en San Cristóbal, este, ya hay vestigios, ya hay personas que quieren, este, explotar, pero están esperando, están esperando. Hay una, este, como estoy diciendo, la cuestión es resistencia y paciencia. Venezuela en este momento necesita todo el tiempo, la paciencia del mundo, por parte de nosotros. Ahora, en un momento, estoy pensando que él es traidor, no, porque está el gobierno, al régimen, el interés es que nosotros nos dividamos. Claro. Y si divides, vencerás. Así es el progreso. Si divides, vencerás. Entonces, ¿qué pasa? Y me gusta mucho cuando, o sea, la palabra que utiliza el señor Pedro, cuando dice que son unos chulos, la mayoría de militares que están allí, la mayoría de personas que aplaudan a Maduro como unas pocas, son unos chulos. Son unos chulos, claro. Porque es una cosa que hace y secretar una ley en donde se le redujera el salario a todo ese poco de mundo que tiene el gobierno. Te aseguro que más de uno, o sea, entre a su cargo. Le están ahí por sus intereses. Y aquellas personas que se dicen ser de la oposición, si no quieren, o sea, si ellos quieren cuidar un cargo, situarse en, o sea, perpetuarse en un cargo, no digan nada, solamente hay que hacer un lado, pero no le hagan daño al pueblo venezolano. El pueblo a pie, el pueblo ese que sufre, que trabaja todos los días, que hoy en día no hay que pagar lo mínimo de 3.200 para custear el precio de sus productos y que poco a poco se va devaluando más. Y eso nos permite que este gobierno quiera tapar el sol con un dedo. Otra cosa que quiero decirle, la nueva política de este país tiene que salir de la sangre nueva de los estudiantes que poco a poco van curtiéndose en el ámbito político. Bien. De antemano les digo que este año tengo un proyecto político, tengo un proyecto político para mostrar el país, no para luchar contra nadie. Al contrario, en este momento donde tenemos todos los que pensamos en una mejor Venezuela, unirnos y luchar. ¿Por qué? Con la palabra en la mano, la verdad en la mano. Así es. Porque la verdad es la que está destruyendo a este régimen. Hace rato yo oí y leí por Twitter lo duro de Maduro que está pidiendo clemencia al pueblo de Estados Unidos. Dios mío, santo. ¿Hasta dónde llega el descaro? El descaro. Y al verse ya acorralado, porque Maduro está acorralado. Claro. Acorralado. Y lo único que hace es dar patado a abogado. No tiene para dónde agarrar. Así es. Entonces, yo lo único que puedo decirle a Venezuela, hermanos, pensemos en un punto de nuestros hijos. Pensemos que existe una Venezuela mejor, en donde no hay discusión política, en donde el presidente de la República no se levante todos los días a llenar la cabeza a ese poco de ciudadanos que lo apoyan de odio. Porque el pensamiento radical de la mayoría de personas que siguen a este gobierno es una siembra, un lavado de cerebro que se ha venido desde hace 15 años para acá. Claro. Y que hoy en día, hoy en día es donde salen, salen pues los radicales. ¿Sí? Venezuela necesita de todos nosotros y de verdad me duele cómo la Guardia Nacional ha sido pisoteada. Así es. Como nos duele a todos, Darwin. Porque yo quiero que todos los venezolanos, o sea, no estoy abogando por los funcionarios como tal, estoy abogando por la institución. Bueno, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Por qué los muertos que se han dado en cada una de las manifestaciones por parte de la fuerza pública han sido solamente la Guardia? ¿Por qué no ha salido ni uno solo de la Policía Nacional? ¿Y por qué todos esos individuos, la mayoría que han muerto, han sido con disparos en la cabeza? Esa es una pregunta para analizar. Cuando estaba el cliente con él, Hugo Chávez, yo era cadete, él intentó eliminar la Guardia Nacional. Es cierto, nos acordamos de eso. Porque sabía que era su talón de Aquiles. Y por ende, todo ha sido orquestado. Así como todas esas personas que están ahorita maneando cada uno de los ministerios, todo ha sido orquestado, planificado. Miguel Castro siempre intentó meterse en Venezuela, desde cuando Pérez Jiménez. Pérez Jiménez le cerró las puertas. Y desde allí comenzó a hacer un cálculo maquiavélico malévolo para poder llegar a tomar el control del petróleo venezolano y manejar el gobierno de Venezuela como le ha dado la gana. Claro. Bien, Darwin. Entonces yo le pido a Venezuela... Para no entendernos más porque necesitamos seguir... Este año se darán cambios, muy buenos cambios. Es así. Y la política de Venezuela tiene que ser refundada, con nueva sangre, dejando atrás esos dinosaurios politiqueros que lo único que le han hecho es daño al país, daño al bienestar de la nación. Tiene en este momento Venezuela en el piso, como uno de los peores países del mundo. Es así. Es así, mi querido Darwin. De verdad que muchas gracias. Si no necesitan alguna pregunta. Sí, no, bueno, gracias por tu exposición, Darwin. De verdad que sí. Porque has hecho una radiografía de lo que es el país. Un fuerte abrazo para ti. Nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes decirles que el primer actor, Gustavo Rodríguez, ha fallecido en Venezuela. Nos unimos a sus amigos, a su familia y a toda la gente que tanto le quiere y que tanto le quiso y por supuesto que nos unimos al duelo que une a la familia venezolana en general porque Gustavo Rodríguez es uno de esos actores que trasciende y que va más allá de nuestras fronteras además. Por cierto que a propósito, uno de los grandes papeles de Gustavo Rodríguez fue en la novela Estefanía cuando hizo de Pedro Estrada aquel sátrapa de la seguridad nacional de Venezuela. Así que vamos a hacer una pausa y al regreso las llamadas de ustedes en Punto de Resistencia, amigos. La novela Estefanía Vamos a empezar por algo muy simple. Tú estás aquí conversando y aquí somos de la oposición, no te estamos cayendo de golpe. Si fuera al revés, ya nos hubieran caído a nosotros encima, nos hubieran muerto a todos. Así que no haces. Nosotros te dejamos hablar. Nosotros te dejamos hablar y no sabemos nada. Sigue insultando. Déjate de todo lo contrario. Nosotros queremos paz y amados. Vamos con ti, vamos con ti. Nosotros no están contigo. 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 No se quédense callados, si les ganaron una casa, deben ser que el pueblo no se denlegan ellos. ¿Y lo que les pasa? ¡April, no es calcireo! ¡April, no es calcireo! ¡Pueblo a la calle reclamar sus derechos! ¡Vamos a rech y vamos para la calle! ¡Pues la calle no nos calciará! ¡Así es! ¡Así es! ¡No! ¡Por eso! ¡Esa es la prueba viviente! ¡Esa es el pueblo! ¿Entiendes? Todos lo somos, pero hay unos peores y mejores en el sentido económico. ¿Y qué es el pueblo? ¡Ellos abrieron los ojos! ¡Eso es lo que los tiene asustados! ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Así es! ¡Así es! ¡Porque María Corina no la van a saquecer! ¡El tipo ese nos va a dar un pal! ¡Falta agua, falta leche, falta azúcar, falta café! ¡Y todavía la gente es ridícula haciéndoles con esos desgraciados! ¡Ya está bueno ya! ¡Ya basta! ¡Ya basta ya! ¡Yo me estoy acostumbrado a mi país! ¡Que aquí había de todo! ¡Que compraba lo que me daba la gana! ¡Ya no iba a hacer una parqueera! ¡Cobra toda su mercado completo! ¡Este es el pueblo! ¡Es el pueblo! ¡Por eso ellos están asustados! ¿Por qué se dieron cuenta que la gente que está ahorita de ahorita, que ellos los han marginado más? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ya va! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Perdóname! ¡Luchame! ¡Déjame! ¡Liga! ¡Ya va! ¿Tú viste las declaraciones del ministro ese tan simpático que dijo que no los iban a sacar de la pobreza porque se iban a convertir en escuadridos? ¡Ah! ¡Porque no me voy a decir que no lo viste! ¡Porque eso no hace el último periódico! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! Un poquito más Un poquito más, sí, exacto, como 20 Y vamos a A recibir las llamadas de ustedes Como siempre Como lo vamos a hacer de ahora en adelante Si quieren llamar desde Estados Unidos 786-476-4112 Desde Caracas 0212-772-4409 Y desde Maracaibo 0261-772-5511 Mira, Arecruna nos coloca De manera jocosa los bautizo como El Sargento Garzán y Wolverine Navarro Los superamigos de ETV Bueno, a mí siempre me han dicho En todas las producciones gringas que yo hago Que cuando trabajo para Telemundo El gringo y cuando trabajo para Univision Siempre me dicen Wolverine Hey, come here Bueno, ahí está Por acá nos colocan La negativa del papel periódico en nuestros diarios La otra modalidad para callar las bocas Y los pensamientos así es Simplemente una medida Acaban de autorizar el pase de la frontera Del papel periódico Claro Que venía de Colombia Lo acaban de anunciar varias gente Además gente que tiene que ver con la prensa Todos muy contentos Vienen ya los camiones de papel periódico Que nos regaló el pueblo de Colombia Pero no porque el gobierno tenga la interés Esto no es una solución gubernamental Esto es un regalo de Colombia para Venezuela Mira, le quitaron la luz a la Martín La Martín, ¿será? Sí Le quitaron la luz a la Martín Y la policía y la guardia Le están dando a los muchachos Parece que hubo un accidente Confirmar esto, por favor Es en Maracaibo Vamos a comunicarnos con nuestra gente de Maracaibo Para ver qué está pasando allí La Martín, me colocan No conozco esa zona, perdón Entiéndanse que las súplicas de maduros al imperio Es abogando Para que no confisquen los bienes de los bolivurgueses Yes, we can Yenca 03 Así es Porque tienen muchísimas propiedades Acá Estos tipos que lo que hacen es robarse el dinero de los venezolanos Así es La Guardia Nacional revisando carros por doquier O sea, estamos como en un estado de excepción Como un toque de queda sin estarlo, ¿no? Es que yo estoy seguro O sea, paran, le revisan el teléfono a las señoras mayores Revisan los carros Tú pasas, tú no O sea, ¿qué es esto? ¿En qué nos hemos convertido? Ahora se inventaron algo que se llama el champú de Mercal Y lo venden en unas bolsitas Una cosa terrible Mira, precisamente en Maracaibo nos llama Jorge Barroso Jorge, ¿cómo estás? Jorge, bienvenido A ver Ah, José, perdón Ah, José Barroso José, bienvenido ¿Cómo estás, José? Un abrazo ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente ¿Aló? ¿Estás al aire? ¿Nos escuchas, José? Bueno Ok, bueno, que intentes llamarnos nuevamente Sí, exacto Y mientras tanto que llame Mira, se reportó también un signo hoy en Panamá Y en Chile otra vez de 7.4 Hoy sí hay alerta de tsunami Con posibilidad de que llegue con olas de un metro Eso es lo que se dice que podría llegar A las A las costas chilenas El regalo del papel periódico es de los periodistas Y dueños de medios de Colombia Para los venezolanos No es un regalo del gobierno de Santos Tampoco No, porque Santos es el mejor amigo de Chávez Ni del gobierno de Santos Ni del gobierno de Santos Ni al gobierno de Maduro Sino es entre periodistas Y dueños de medios Mira, los actos de soberbia por parte del régimen Son parte del libreto cubano Que busca desmoralizar la resistencia Bueno, le tenemos un mensaje a los amigos cubanos O a la gente cubana Uno le dice amigos por decencia No lo van a lograr Hágan lo que les dé la gana No lo van a lograr Ustedes saben que en lo que caiga Maduro Cae inmediatamente el régimen De Fidel Castro y su hermano Claro, porque se le quedan sin nada Ya, basta Ustedes 55 años Ustedes 15 o 16 años Estos rojos Se acabó, papá Esto no va para más Ok, tenemos a José entonces en línea José, ¿cómo estás? José, buenas noches Definitivamente José no nos escucha hoy José no nos escucha O el teléfono no nos quiere hoy Sí Bueno, anyway Seguimos Más de 100 personas Evitando que la Guardia Nacional Bolivariana Pasen Esto es en Parquisimeto Nos reportaban a las 10 y 33 Bueno, hace bastante Yo estoy retratado con la gente Miguel Enrique Otero Autoriza el ingreso a Venezuela De parte del papel periódico Donado por diarios de Colombia Eso lo dice Miguel Enrique Que debe ser uno de los más contentos Porque ya el Nacional es un Se ha convertido en un pasquín De dos paginitas De tres paginitas Donde condensan toda la información Para tratar de ser ese Fortísimo medio de comunicación De nuestro país Y lo han convertido en eso En un panfletico Por culpa de este gobierno de Maduro Valiente es Miguel Enrique Otero Que sigue para adelante Con el Nacional A pesar de no tener el papel Y así sea de dos páginas El Nacional se sigue presentando Al mundo como Órdenes de Como muestra De que las cosas pueden mejorar Pedro Luis Flores Dice Gustavo, llégate contigo A todos los Pedro Estradas Estos que tenemos encima nuevos Tienes razón Pedro Luis Fuerte Pedro Luis Ven vamos a intentar Renuevo con José Barroso José estás en línea Buenas noches José No definitivamente no nos escucha Algo pasa con el retorno A nuestro querido José Lo cierto es que seguimos adelante Vamos a revisar bien El asunto del teléfono Para que no Se nos caigan las llamadas Y para que ustedes amigos No pierdan su Su valioso tiempo De tener que llamar Para después no poder salir al aire Así que denos un par de minutos Para tratar de resolver Lo que está sucediendo Vamos a ir a un corte Vamos a ir a un corte Y ya regresamos Ya vamos a tratar De solucionar lo del teléfono Yo Gran pollo te ofrece Lo mejor de la gastronomía Venezolana y latinoamericana A los mejores precios El pollo a la brasa Como en Venezuela Con mojito Y ayaguitas Gran pollo Un rincón de Venezuela En el 7890 Northwest De la 52 calle En el Toral Conéctate con nosotros Y mantente informado Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter Arroba DTV Guión bajo Oficial Facebook Facebook.com Slash DTV Oficial Youtube Youtube.com Slash DTV Oficial Somos DTV Aprovecho Esta oportunidad Para enviar un saludo A todos aquellos Que nos puedan ver Y a volver a escuchar A través de este medio De comunicación Basta de balas Basta de violencia Bien Por acá nos colocaban Entonces estamos de vuelta Livia Cisneros Que Pedro Tienes más cuentos Que un abuelo De Pueblo La verdad Si Si Este tipo Tiene más cuentos Que Aimito Tengo más cuentos Que Hans Christian Andersen Difundir en la Beatriz Se escuchan muchísimas Detonaciones Esto sucede en Valera Uno los coloca Refugi Mejía Nieto de Mayor Mejía También por acá nos colocan Con esos precios Quien puede reunir Su álbum del mundial Que triste la verdad Eso es verdad 170 bolívares Cuesta el álbum Y cuantos que cuesta la caja Un montón de plata O 170 bolívares La caja Y 50 bolívares El álbum Es una locura No, no Tiene que ser más 50 bolívares No cuesta ni una caja de chicle Ahorita en Venezuela Ah bueno 50 bolívares El paquete de barajitas Probablemente si No, no creo Bueno Ya le vamos a preguntar A los usuarios Que nos digan Cuanto está costando Yo empecé ganando 1200 bolívares ¿Quién está en línea, Gido? Cuando tenía 17 años Pedro Mesa en línea ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido Vamos a ver Virgen de la telefonía Ayúdanos No, no, no Definitivamente Le pedimos disculpas Se apersonan los técnicos Disculpen Que ya vamos a ver Pedro, ¿nos escuchas? No, Pedro no nos escucha Es oficial Tranquilo Lo intentamos Lo intentamos Exacto Mucho Créanme que Mañana será mejor día Con el teléfono La vida es así Este Por cierto que A ver, a ver, a ver Cinco bolívares Mi champú de mercal El cuento con el champú de mercal Tiene todo el mundo loco Eso me recuerda A las toallas sanitarias Que se inventaron los bolivarianos ¿Te acuerdas? Las reusables Sí Que eran de De Tusa Sí, sí De cualquier cosa Que se te pueda ocurrir En la vida LM Ledesma Los hermanos Caradura O The Blues Brothers De DTV En defensa de la democracia A ver Flor Troconis Ayer la familia menor Salió de la UCB Y se topó una manifestación De Chacayito Y al ayudar a una señora Y a su bebé Le dieron 37 pertigonazos Imagínate tú Recomiendo la película La ladrona del libro Si hay una escena Donde relata La noche de los cristales rotos Mucha similitud Es cierto Es cierto La noche de los lápices La noche de los cristales rotos Cuando ustedes escuchen eso Traten de ver Referencias históricas Sobre esos momentos Porque es lo que pasa En Venezuela Mira Y después Tenemos un video De el indigno Miguel Rodríguez Torres Pero antes de colocarlo Para ver el chancecito Me dice Me gustaría ver su programa Cuando Venezuela sea libre En RCTV En señal abierta Pronto Amén Me encantaría regresar A mi casa A RCTV Pero bueno No sé Vendiéndoles nosotros El contenido desde acá Porque tengo un compromiso Con DTV también Así es Estoy en un paquete Vamos a ver el video De el indigno Rodríguez Torres A tratar de ponerle gasolina A la fogata Han ocurrido algunos hechos En las últimas horas En los últimos días Que sin duda alguna Al mundo Y a los venezolanos Señala El perfil terrorista De muchos de los actores Que están participando En este tipo de protesta No puede nadie Nadie que se considere Sensato y racional Llamar a esto Una protesta pacífica Donde utilizan Niples con alta capacidad Explosiva Donde utilizan Armas de fuego Y entre ellos mismos Inclusive Se están disparando Ahora cuando uno Quiere cruzar una barricada Y el otro no lo deja No pueden llamar Protesta pacífica A quien no permite Que los niños Vayan al colegio Los trabajadores A su trabajo Y Tratar de revertir Ante el mundo La realidad Y decir que Es que el gobierno Es represivo Entonces vamos a mostrar Algunos hechos Que siguen señalando El carácter Terrorista De las acciones Que están haciendo Estos señores Tarifados Después al final Les voy a explicar Porque sabemos Que están Casi todos Tarifados Los que están En este momento En algunos En algunos focos Que quedan Pocos focos Que quedan A nivel nacional De esta protesta Con lo que ya conocemos Fines realmente Políticos En primer lugar En Santa Fe Ocurrió un hecho Anoche Después de la marcha Que condujo La marcha No La concentración Que condujo La señora María Machado Que como todos sabemos Es una especie De sombra Oscura Por donde va pasando Va dejando violencia Humo Fuego Muertos Heridos Eso es lo que va dejando Por donde ella quiera Que va pasando Ayer precisamente Llamo a una concentración Y después de la concentración Los grupos terroristas Preparados Y armados Y equipados Para la violencia Se desplegaron Hacia un sector De las Mercedes Otros hacia Santa Fe Y otros hacia Chacao Nosotros creemos Que lo hacen Tratando de reavivar La llama De lo que fue La protesta Hace mes y medio Y tratando de convocar A otros sectores De la sociedad Estos grupos Entre estos grupos El día de ayer Hubo 30 detenidos Entre Chacao Y Santa Fe Y un sector Ahí en la entrada De las Mercedes 30 detenidos Por distintas razones Entre ellas Vamos a ver La siguiente En Santa Fe Si pueden ver Las láminas Los señores de los medios Fueron detenidos Los ciudadanos Aquí tengo yo Los nombres Aquí Sefir Richard De 48 años Y aquí Couri Chamel De 36 años Que se encontraban En un vehículo Toyota blindado Modelo Land Cruiser Machito Que llaman Tenían en su poder Gases lacrimógenos Tenían Bien Continuamos En punto de resistencia Bueno Palabras más Palabras menos El ministro Rodríguez Torres Uno de los esbirros De este gobierno Culpando Pues prácticamente A la oposición De que la culpa De que la gente Salga De las represiones Y de los presos Somos nosotros O sea Usted es culpable De caer preso ¿Por qué? Porque usted no tiene Derechos en Venezuela Eso es básicamente Lo que le está diciendo El que muere El culpable Es el muerto ¿Por qué? Porque él no tiene Derecho a salir A protestar Por una mejor Venezuela Los culpables No son quienes disparan Y los culpables No son quienes agreden Los culpables No son quienes Desde las cúpulas Del gobierno Mandan a agredir A las personas Quienes mandan A los presos A que le caigan A golpes A los detenidos En las cárceles No, esos no son Los culpables El culpable Es usted Por protestar Y eso es lo que Le quiere vender El gobierno Hay un audio Por allí rodando Supuestamente Aparentemente Presuntamente Desde la cárcel De Coro De un plan De estos De una cárcel Que empieza a decir Una cuestión Una gran cuestión Una gran cantidad De cosas Yo estuve analizando El audio Por mucho tiempo Estuve verificando Recabando datos Corroborando Los nombres De las personas Que allí se mencionan Bueno, es de conocimiento público Usted googlea el nombre De este plan Johan Petrica Y si, le aparece Como un plan No es, digamos Suficiente prueba Como para validar El audio Ellos dicen que se comunicaron Con Gaby Arellano Etcétera, etcétera, etcétera Nosotros vamos a tratar De investigar más Acerca de esto Lo que quiero decirles Con esto es Que si hay algo Que si sabemos Que es cierto Es que aquellos muchachos Que eran de Mérida O de Táchira Si no me equivoco Que cayeron presos Por culpa del régimen Por parte del régimen Que llevaron a la cárcel Si tenían El gobierno Si había dado una directriz Para que fueran golpeados Para que fueran maltratados En las cárceles Te fijas Agustín Me dicen Bueno, Corina fue a Brasil Y le dieron flores Y va a la asamblea nacional Y la reciben con bombas lacrimógenas Y no solo eso Además Dios dado cabello Que se siente El dueño de Venezuela Se siente que es dueño De usted Su jefe Y a que todos Tenemos que rendirle Pleites y a él Muy equivocado que está Por cierto También le dice Que no puede entrar A la asamblea Que ni el estacionamiento Va a llegar Que eso es de él Pues prácticamente Eso es de él Entonces Mucho que desear Como siempre De este gobierno Corrupto Y legítimo Que intenta apoderarse Del país El día de hoy Tenemos a Lilian Por teléfono Vamos a ver Si logramos comunicarnos Aló Lilian 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 ¿Nos escuchas? Yo quiero insistirle A la virgen De las comunicaciones Que nos permita hoy Comunicarnos con ustedes Porque Si me escuchas Lilian ¿Tú? No No nos escuchas Definitivamente Bueno Les pedimos Muchísimas disculpas En verdad Vamos a tratar No sé que pasó Entre ayer y hoy Porque ayer funcionó Perfectamente el teléfono Hoy intentamos cambiar El aparato Porque ese sonido Que ustedes escuchan Intermitente durante las llamadas El sonido de las llamadas En espera Intentamos comunicar O si intentamos arreglar Este problema hoy Sin embargo creo que Nos salió el tiro por la culata Pero bueno Así somos Vamos poco a poco Este es un canal Que está creciendo Y que está creciendo De la mano con ustedes Como siempre les recuerdo La cuenta de Twitter De nuestro canal Arroba DTV Guión bajo oficial Para que Abierta Para que ustedes comenten Como siempre Y nosotros podamos ser Los voceros De todos ustedes Vamos a hacer una pequeña pausa Ya para despedir el programa Vamos a hacer un cierre Estoy esperando Que mi compañero Pedro Se reincorpora otra vez acá Con nosotros Y ya venimos Esto es punto de resistencia Oh ¡Gracias! El pollo a la brasa como en Venezuela, con mojito y hallaguitas. Gran Pollo, un rincón de Venezuela en el 7890 Northwest de la 52 calle en el Toral. Conéctate con nosotros y mantente informado. Ingresa a www.dtvoficial.com Twitter, arroba DTV guión bajo oficial Facebook, facebook.com slash DTV oficial YouTube, youtube.com slash DTV oficial Somos DTV Sí, Pedrito ahí... ...arreglarlo del teléfono, pero qué va. Fue más que nosotros hoy. Bien, mucho cariño desde Puerto Ordaz. El cariño es para ustedes, para la gente de Guayana. Está más cerca de la caída de este régimen. Nos coloca Carian UZ. Entre las cosas positivas que podemos sacar de todo esto es que nos hicieron más electivos a la hora de escoger líderes. Y es así. Recordemos que el poder se lo damos nosotros a los que nos representan. Así es. Y son los que nos representan, quienes valga la redundancia, tienen que representar nuestros intereses. No los de intereses de ellos. Son funcionarios públicos. Trabajan para nosotros. Desde el presidente de la república hasta el alcalde y el concejal y el diputado. Todos trabajan por nosotros. Y para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que dictarle las directrices a estas personas. Y cuando venga un nuevo gobierno de unidad, de una verdadera unidad de Venezuela donde no se discrimine ni el rojo, ni el azul, ni el verde, ni el blanco. Tienen que, tenemos que recordarles que ellos trabajan para nosotros. Que son gerentes de lo que nosotros conformamos que es un gran país. Para nosotros trabajan, no para sus intereses personales. Así es, José Alejandro dice, la caja de Barajita cuesta 5 mil bolívares. Es decir, 5 millones de bolívares de los viejos. Por Dios. Casi nada. Darwin, te da las gracias por haberse comunicado. Darwin, acabaste con el teléfono. Mentira. Este, no, gracias a ti. De verdad que sí, porque además dijiste. Además que Darwin tenía, lo que pasa es que teníamos muchos problemas. De lo que era el país. A pesar de que se oía el pito ese de la llamada en espera, lo que tú decías tenía mucho que ver. Y era apropiado a lo que estabas diciendo. En el campamento de la ONU de Caracas, apareció una virgen, a la que llaman la Virgen Guarimbera. Y la tienen allí, en el campamento. Eso nos lo dice nuestra productora, Jennifer González. Mire, y en Maracaibo, su programa lo escucha cada vez más gente y familias. Confirmados. Cuando nos coloca Miro Martínez, que es locutor también, colegas de nosotros. Muchas gracias por la confirmación. Miro nos dijo que hay un rumor de que está desaparecido el general Bracamonte. Ah, sí, que está desaparecido el general Barrientos, perdón, no Bracamonte. Bracamonte es la avenida de Barquisimeto, en donde en este momento se están cayendo a bombas y perdigones. Sí, yo quería decirle a mi gente de Maracaibo que estamos con ustedes, por supuesto. Yo además amo el pueblo del Zulia. Y hay una fuerte represión en la avenida 5 de Julio con el milagro. Entonces nos coloca Gerardo Rojas. Así es. Y en la noche de los cristales rotos, la noche de los lápices fue la de contra de los estudiantes. La de los cristales rotos fue en Alemania, que era cuando las tropas de ocupación nazi atacaban indiscriminadamente a disparo a los edificios, rompiendo los vidrios de todas las habitaciones. Por eso se llama... Yo quería leer un mensaje. Aquí está, aquí lo tengo. Lo había guardado. Me dice el Pincho, Pincho 65. Le dijo un guardia nacional hoy a su teniente, No me mandes para Chacao, que ese gordo que habla por la corneta desde Miami me ostina. Oh, imagínate tú. Bueno, qué bueno. Si lo ostino a él, buenísimo. Ojalá lo ostine a todos. Y la idea no es ostinarlo. La idea es que bajen las armas y que entiendan que la lucha no es contra el pueblo. La lucha es para cambiar el status quo que actualmente hay en Venezuela y salir de este gobierno indecente, ilegítimo, espurio y chulo que está ocupando ilegalmente, pero eso sí, temporalmente Miraflores. Bien, bueno, muchachos, yo también los invito a mi casa en Canadá. Personas como ustedes merecen todo lo mejor y ya tienen la gloria ganada. Sweetie 5 Ice 9. Nos coloca esto. Bueno, pues muchas gracias. No conozco Canadá, me gustaría conocer Canadá algún día. Canadá es precioso. Toronto es bien bonito. Mire, y nos decía una de las oyentes, mira, fallece Gustavo Rodríguez, que lo anunciamos hace rato, el Pedro Estrada, pero el equivocado. Sí, tú sabes que... Qué buen mensaje. Yo lo recuerdo a ese personaje, Estefanía, él hablaba en YouTube, hay algunas escenas de Pedro Estrada, el recuerdo de Estefanía. Él hablaba con los ojitos así cerrados y le decía al negro Manuel Fulvio, Manuel Fulvio, venme a buscar a yo no sé quién. Y era, y dicen que era como era el verdadero Pedro Estrada. Hizo un trabajo investigativo muy, muy grande. Sí, entró en papel realmente, ¿no? Para entrar en el papel de Pedro Estrada. Y Manuel Fulvio, el negro Manuel Fulvio era nada más y nada menos que otro desaparecido primer actor venezolano, Tomás Enríquez. Tomás Enríquez, qué buen actor, ¿no? RCTV. Actorazo. Acerca del video que colocamos de la tarjeta de razonamiento o de la tarjeta de alimentación, disculpen. Vertica, ese ministro de alimentación sí que habla malandro, es que no pegan una, ¿no? Y además, no sé si se dieron cuenta que en el video... No es que habla malandro, es que son una partida malandro todo. La mujer que está hablando en el video dice, esta tarjeta de alimentación representa la lealtad. ¿La lealtad a quién? ¿La lealtad a quién? ¿De qué estamos hablando? O sea, le estás racionando la comida a la gente, le estás vendiendo un paquete de arinapán a cada persona, una pastilla de jabón. ¿Y lealtad a quién? Es mi pregunta. ¿Al difunto o al platanote? Porque Venezuela no le debe lealtad a nadie, a Dios se le debe lealtad. Y a su pueblo. Lealtad le deben ellos al pueblo. Claro. Al que le caen a bombas todos los días. Eso ellos sí le deben lealtad. Así es. Yes We Can nos dice, estoy en llamada, en espera, ojalá pueda hablar. Me atendió uno de los productores del programa. Sí, y yo le prometí a ella que íbamos a hablar, pero es que, bueno, como te habrás dado cuenta, el teléfono el día de hoy no quiere funcionar. Bien, está en desobediencia civil, aplicó el 350 al teléfono y no quiere saber nada de nosotros hoy. Sí. Este, chulo, ¿pa' qué más? Dice nuestra amiga Thais. Mira, nos coloca. ¿Sabe quién conoce el país con lucha y con corazón y gallardía? El Chubo Torrealba. Es un venezolano excepcional. Lo admiro mucho, es verdad. Le hace un trabajo fuertísimo. ¿Usted sabe que es difícil? Meterse como lo hace él, como lo hace Johnny Ficarela, con una cámara en los barrios, a reportar todo lo que sucede en los barrios y a tratar de buscarle soluciones a esa gente. Que no había existido gobierno jamás, porque no me vengan estos a decir que ellos sí. No, no, ninguno le ha dado la solución efectiva que ellos merecen. Y hay gente como el Chubo, que con su radar de los barrios y como Johnny Ficarela, tratan de la medida posible de resolverle los problemas a ellos. Sector farmacéutico informa paralización de despachos. Esto nos lo coloca Yekmar, arroba Yean Eteche. Así que, bueno, uno de los grandes damnificados de este régimen ha sido el sector de la salud. Así es. Le recordamos, como yo siempre digo, y a mí me llena de indignación además que se traigan médicos de otro lugar cuando tenemos un contingente de muchachos estudiando medicina de médicos graduados sin trabajo y se le tenga que pagar a Cuba 14 millones de dólares diarios por sus servicios que además no necesitamos porque son médicos chimbos. Tres mensajes. Cuando en Venezuela hay tantos buenos. Tres mensajes. Uno de nuestro amigo Benito que nos llamó anoche. Buenas noches, mis amigos en el cementerio. Desde ahorita están haciendo cola para poder comprar en Mercal mañana en la mañana. ¿Usted cree que esto es justo? Qué tristeza. Eso no es justo, brother. Eso no es justo. O sea, de verdad que no es justo. Marco Urquiola. Pero aquí en Venezuela la Guardia Nacional Bolivariana sirve de vanguardia y espectadores mientras los grupos armados atacan a los civiles indefensos. Eso es cierto, Marco. Y Anony Ben, mi país son, dice, le envían la información vía Federico Alves, atención fuertes rumores de que está pactada la salida de Maduro. Yo creo que Maduro está afuera desde hace rato. Simplemente lo que están es este... Hay una inercia. Exacto. Hay una inercia que lo mantiene allí. Pero ese tipo está afuera porque ni dentro de su propio partido lo quieren. Claro. Sabemos que, evidentemente, el reyesuelo diosdado quiere cogerse el coroto para él. Bueno, no, ya. Él tiene el país para él y pone a Maduro ahí de monigote. Pero la realidad es que... Y le tiran conchas de mango para que las pisen. Así es. Así es. Ese es el enemigo más fuerte que tiene, Nico. Beatriz Orozco dice, muchachos, vamos a agregarle otro sistema de voz sobre IP. Yo se los ofrezco gratis, hablamos. Beatriz, mañana te va a contactar... Jennifer. O Jennifer o alguien de la casa para que tengas esa información porque ya Juan Carlos Fernández también quiere tener las llamadas en el programa y obviamente nos hacen falta a todos. Además que él tiene rato pidiéndola. Así es. Benito dice, qué bolas. No sé qué pasa con los venezolanos. A propósito de la gente que está haciendo cola a esta hora en el cementerio para ir a comprar mañana en el supermercado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi apreciado Benito. Mire, aparte de mandarle un abrazo a la gente de La Pastora que nos dice que cada vez también se escucha más allá en La Pastora. Los millonarios de La Pastora. Exacto, a mis amigos millonarios de La Pastora que juegan gol. José González nos coloca, mi pana, mañana en el Zulia, importante gente del Zulia, que sé que nos ven mucho del Zulia, hay una marcha 9 a.m., Plaza de la República hasta el Palacio de Justicia. Punto de concentración, Centro Comercial, Ciudad Chinita. Ahí está. Ahí está, el llamado. Todo el mundo, ven lo que le decía el amigo que nos dijo que por qué ustedes no organizan, no, se organizan solos. Ellos lo que hacen es decirnos a nosotros y nosotros le hacemos rodar la información a todos y cada uno de ustedes. Mire, Justo Libertante nos coloca, Dios, que impotencia y indignación seguirán humillándonos mientras la mayoría permanece indolente, apática y acobardada. Dios, y es verdad, este gobierno lo que hace es humillarnos cada día, darnos una cachetada diaria. El trabajo es achuchar y hablar con los apáticos para salir todos adelante y por la vía insurreccional acabar con este gobierno, porque eso es perfectamente válido y está dentro de la Constitución. La libertad política no está asegurada mientras no se asegura la libertad espiritual. Nos lo dice nuestro amigo Abraham Lincoln y Nicolás Loftox, ¿por qué ahora los hackers no sabotean la señal? Hay dos razones, mi querido Nicolás. La primera es que deben andar en otras cosas y la segunda es, y esa es la más importante, que se montó un paquete de protección el fin de semana y les ha costado un poco más. No creas que no llegan los ataques, pero les ha costado un poco más. De hecho, el lunes nos pasó. Bien, mira, fíjate este mensaje, Tomás Olivieri. To-O-T-Olivieri-1, es el usuario de él. Me dice, me duele la institución armada. Soy hijo de militar y desde niño quería emularlo. Hoy le doy gracias a Dios que no. Y yo lo comenté en uno de los primeros programas. ¿Te acuerdas que tú decías eso? Dice que cuando yo era un chamito, o sea, 3, 4 años, yo le decía a mi papá que yo quería ser militar. Y yo creo que la verdadera razón es que para ese momento yo, no sé, veía algo heroico, porque los niños siempre quieren emular a los héroes. Y yo veía algo heroico dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, quería ser piloto. O sea, ni siquiera quería ser del ejército, quería ser piloto de la aviación. Quizás porque vi Top Gun en algún momento, no sé. Pero veía algo heroico dentro de las Fuerzas Armadas. Aunque sí, habían fallas en ese momento, muchísimas. Pero éramos una de las mejores academias de la Fuerza Armada del mundo. Dicho por mucho tiempo que la Academia Militar de Venezuela era entre las mejores del mundo. Los pilotos de Venezuela iban a West Point o venían a West Point y hacían, bueno, maravillas acá. Y todo el mundo quedaba admirado de la labor de los militares. Y hoy, hoy dan lástima. Hoy dan lástima. Por decir menos. Sí. Quizás, mira, tomando una palabra de una persona a la cual yo no comulgo mucho, que es E.B. de Bonafini, dan asco. Ok. No alergia, porque la alergia se quita con una pastilla, dan asco. Porque el militar hoy da asco. O sea, el Guardia Nacional que dispara, quemarropa en la cara a una persona, da asco. El que deja que un cubano le dé órdenes, no puede dar más que asco. Totalmente. Porque es al pueblo que juraron proteger al que están masacrando el día de hoy. No, y al que están engañando cuando se dejan dar esas órdenes por los militares y por los cubanos que están a cargo del régimen. Enfrentamiento en la ULA Trujillo con los cuerpos policiales. Entraron a la universidad. Eso fue en la ULA Trujillo. Y Yoskla Montenegro, mi querido Augusto, dice, chicos, siempre los saludo a ambos y siempre me ignoran. ¿Qué? Yoskla Montenegro. No puede ser Yoskla que te ignoremos. Es falso. Se le quiere y en la lucha por nuestro país de Falcón, nosotros también te queremos mucho por estar con nosotros. Y si alguna vez hemos dejado de leer algún Twitter, no creas tú que haya sido por desdén, sino simplemente por descuido. Qué bien, ¿no? Mira, y Tomás Oliveri nos coloca a otro y nos coloca, mi padre en su legado como militar me enseñó principios y valores que me hicieron el ciudadano que soy hoy. Y es así. Y era así. O sea, antes había, habían sus fallas porque las habían, pero era distinto, era distinto. Claro, yo creo que todo comenzó evidentemente desde el momento del golpe de estado horrible del 92. Y cuando muchas personas eligieron equivocadamente a este señor y este señor sabiendo cómo opera la maldad, sabiendo cómo hacían los Castro y cómo hacían otros dictadores del mundo, empezó a insertar dentro de las Fuerzas Armadas la doctrina y la ideología y muchos se las compraron. Y hasta el día de hoy siguen siendo fieles ahora al madurismo. Así es. Venezuela Libre dice, mire, ¿por qué nunca leen mis mensajes? Bueno, estoy leyendo este. Ahí está. Ahí está. Y de ahora en adelante, créeme que voy a estar pendiente de leerlos, mi querido Venezuela Libre. Lo que pasa es que llegan muchos exámenes, muchos mensajes y la verdad es que es complicado. No, porque es que me dicen que no hay insumos para los exámenes médicos. Tampoco. Oh, ese es el niñito, sí. Y la mamá llorando hoy le cayó, le cayeron a lacrimógenas, entre otros, a un niñito. Y eso ha pasado mucho estos días, sobre todo ayer con la marcha con María Corina Machado, en el que muchos niñitos se vieron afectados por el efecto de los gases lacrimógenos. Y es una tristeza enorme la que produce eso, porque los niños no tienen por qué vivir esta situación y menos ser reprimidos y golpeados de manera impune y barbárica por los esbirros animales satánicos de este gobierno espurio, ilegal, ilegítimo y temporalmente ocupante de Miraflores. Bien, mira, fíjate que me dicen acá, lástima que los simpatizantes del oficialismo en Venezuela tienen el cerebro lavado y ni por accidente verían un buen programa como este. Y, ¿saben qué pasa? Que esas personas solo creen en eso, en esa ideología que les vendieron. ¿Y sabes qué les debe dar terror? Descubrir que todo lo que ellos creen es mentira. Porque cuando usted le hace ver a una persona que todo lo que cree y lo que creyó durante mucho tiempo es mentira, se puede sentir el vacío más grande que puede sentir un ser humano en la vida. Pero no importa, le daremos su palabra de aliento en el momento en que llegue a la mejor Venezuela y le iremos, no te preocupes, te equivocaste, pero ahora tienes que trabajar doble por nuestra Venezuela. Así es. Nuestra querida Sue Montoya desde Denver, Colorado está tratando de comunicarse con nosotros. Hoy no es el día del teléfono oficialmente, así que ya lo sabes. No, hoy es muy complicado y saludo muy grande para ti y para Luis Díaz, alias El Gordo. Un fuerte abrazo para ti también, hermano. Bien, hora de despedir. Así es, mi querido Augusto. Hora de despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por intentar hacer sus llamadas al día de hoy. Les prometemos que para mañana vamos a solucionar el problema con la virgen del teléfono que nos va a ayudar. Muchas gracias por soportar a este par de sujetos durante un par de horas cada noche y por estrasnocharse. Muchas gracias por participar por nuestras cuentas de Twitter que están en pantalla, la de nuestro canal. Gracias por el apoyo, gracias por todas esas palabras bonitas. Ojalá que podamos visitarlos pronto a todas y a cada una de las parroquias que queremos hacerlo, queremos recorrer Venezuela porque luego viene una fase difícil también. Luego de que caiga Platanota y su combo viene una fase de reconstrucción del país que amerita que todos ofrezcamos la mejor versión de cada uno de nosotros y que empecemos a trabajar muy duro para recomponer una Venezuela que se destruyó durante 15 años. Pedro. La última pregunta se la voy a leer a Venezuela Libre y dice, muchachos, gracias por leer el mensaje. Ustedes están en contra o de acuerdo con las guarimbas y las barricadas. Yo estoy de acuerdo con la insurrección nacional que hace que un grupo de estudiantes primero y ahora prácticamente toda Venezuela eche para adelante Venezuela. Porque yo no creo que el diálogo sea la solución porque no se puede dialogar con asesinos, mentirosos, sátrapas, represores, ilegítimos e ilegales. Si eso contesta tu pregunta me alegraría mucho si no lo hace mentristecería. Lo que sí les invito es a todos a seguir luchando como lo han hecho hasta hoy. A seguir adelante porque un día más es un día menos en esta lucha por salir del ilegítimo y espurio régimen dictatorial de Nicolás Maduro y su parranda de ladrones que están en este momento ocupando ilegalmente, pero eso sí, temporalmente, el Palacio de Miraflores. Nicolás, vamos por ti, vamos por tu gobierno con una Venezuela insurrecta que se ampara en el 350 artículo de la Constitución escrita a la medida del comandante Chávez que además en su momento dijo que era la más progresista del mundo y a la que él mismo defendió la entrada de ese artículo 350. La historia no se equivoca y tu momento en la historia ha terminado. ¡Viva Venezuela Libre! Augusto Navarro y Pedro García se despiden de todos ustedes. Esto fue Punto de Resistencia. Buenas noches. Hola, mi nombre es Carlos Alcántara y soy peruano. Quiero que sepan hermanos venezolanos que no están solos. Estamos nosotros para apoyarlos. Queremos la paz en el mundo. Hola, soy Benjamín. Hola, soy Vasco de Perú y estamos con ustedes. Hola, soy Juan Carlos desde Perú, hermanos venezolanos. Con fe y con fuerza todo se supera. Adelante. Hola, soy Gonzalo Torres de Perú y quiero decirles que conozco esa tierra hermosa que es Venezuela. Conozco también a su linda gente. Este momento por el que están pasando en realidad es algo pasajero porque ustedes tienen esa alma y ese corazón tan grande que puede vencer todos los obstáculos. Desde Perú, por favor, quiero que los guardias nacionales ya no molesten ni les disparen a los estudiantes y por favor, quiero que los demás países apoyen a Venezuela. hermanos y hermanas venezolanas, soy Yasmina mandándoles un mensaje desde Perú, un mensaje de amor, de paz y un mensaje de resistencia. No se rindan, sigan con la lucha que Venezuela será libre nuevamente. Hola, soy Katia Condos, le quería decir a mis hermanos de Venezuela que no se sientan solos, los estamos mirando, los estamos escuchando, no pierdan la fuerza. Eli, venezolana desde Perú, mi mensaje es para todas las personas y venezolanos que sueñan con un país libre y democrático, es posible, estamos con ustedes, los estamos escuchando, ánimo y fuerza. Hola, soy Daniela y desde Perú, hermano venezolano, quiero decirte que no te rindas. Soy Federico Salazar de Perú y quiero decirles amigos venezolanos que las cosas pueden cambiar y van a cambiar por lo que ustedes están haciendo. Sigan adelante, estamos con ustedes. Hola, soy Giselle mandándoles un mensaje a toda Venezuela para que sigan luchando y sigan soñando con una Venezuela libre, unida y en paz nuevamente. Hola, mi nombre es Nicolás Galindo, soy peruano y este es un mensaje para mis hermanos venezolanos. Sigan protestando pacíficamente, no permitan que atropellen sus derechos. Mucha fuerza, Venezuela. Mi nombre es Amalim Ortega, soy venezolana, desde acá, desde Lima, le mando un mensaje al gobierno de Venezuela que por favor cesen los abusos hacia los estudiantes que llevan una protesta pacífica. Hermano venezolano, no te canses, sigue ejerciendo tu derecho. Esta es una lucha por la vida. Sabemos que los días pueden ser interminables, pero consigue la fuerza, sigue adelante. Hola Venezuela, soy Mus, que soy peruana y venezolana. Y estoy aquí desde Lima diciéndoles que cada paso que dan es un paso hacia la libertad. Ustedes pueden, vamos, para adelante. somos Fío y Tiago y desde Perú les mandamos mucha fuerza, sigan adelante. Mi nombre es Alejandra Mandelblom y soy venezolana. Por nuestros estudiantes, por los caídos y por cada uno de nosotros, por favor no se rindan. El que persevera, vence. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre a este santo nombre y si no se rindan.